A ver cómo te tiras Manu Manu, a ver cómo te tiras No sé cómo va la vida en realidad Y va haciendo lo que quiero Pero dentro de mi círculo Me jode tener que saber que ya nada es lo mismo Porque todavía sigo demasiado dentro del vínculo Y si salgo, me pregunto millones de veces Pero no doy el paso y no sé ni por qué Debe ser que me arriesgué con mucho y me quedé sin dientes Y ahora me faltan cojones para poner fuera un pie Por suerte me he criado con gente fuerte frente al miedo Decente de DHB que se puede confiar de pleno Enfermé y quedé con sed dentro de este desierto Buscando la fuente en vez de decidir camino nuevo ¿Y qué espero? Ganar escribiendo esto No he quitado las fotos del corcho porque no me lo creo Todavía pienso que es un sueño dentro de otro sueño Del que quiero despertarme loco pero es que no puedo No sé si estoy haciendo lo correcto Porque con esto solamente me hago echar de menos Quisiera poder volver hacia atrás en el tiempo Pa' avisarnos a los dos de lo que nos vendría luego Y claro que me quedo con lo mejor Porque lo malo ya viene solo en forma de montón Estoy haciendo de todo para mandarme un rincón Y pisarlo sin tener que hacerle caso al corazón Y me encantaría poder no estar escribiendo esto Porque no consigo ver lo que los temas me aconsejan De momento verás todo grisos los primeros días Si estoy más a los temas no les cuadra la cabeza Me sigo acordando de la primera mirada Cuando fue que conectamos sin decir una palabra Me hechizaste y yo no sé cómo hacer que esto se me vaya Porque este es el primer caso donde sí existe la magia No sé ni qué escribir estoy como si fuera muerto Quiero sobrevivir pero es que este ritmo no puedo Voy a temas por hora y no sé si es malo o es bueno Porque por cada párrafo que tiro más me concentro y va Como si el lapicero ya fuera solo Como si lo que dijera ya estuviese en otro coco Como si en la luna entera se apagaran todos los focos Y solo las estrellas dieran de su parte un poco Ni eso, aunque mis cuatro lo intenten Que sonríe un poco para hacer bueno el ambiente Pero para qué hacerlo si va a ser falso siempre Quiero que pase el tiempo y ya que me cuente la muerte Ya que me cuente la muerte Ya que me cuente la muerte ¡Gracias!